Con las manos arriba, con las manos arriba, vamos gozando Trujillo Estás tocando de vivo otra vez Aguamarina en su gran aniversario Número 37, Trujillo, báilalo Qué rico ¿Y quién te canta? Aguamarina ¿Y quién te cebichería Campomar? Capita Víctor Para Flor, Vidal, Chaki, Ricardo y Nina Y Marcelo Y Isela, Elad y la gente al porvenir No dejes, no dejes, no dejes, no dejes No te mire, no te mire, no te mire Cuando te ame No dejes, no dejes, no dejes, no dejes No te mire, no te mire Cuando te ame Porque de mí No te mire, no te mire, no te mire Porque de mí, no te mire, no te mire Porque de mí me van a enamorar ¿Y quién se sai? ¿Y dónde estás viviendo? No te quites, no te quites, no te quites ¿Y cuando te hable? No te quites, no te quites, no te quites ¿Y cuando te hable? Mi alma me encuentre, lejos de ti mi vida Al serme tanto te ama, no vayas a olvidar Al serme tanto te ama, no vayas a olvidar Yo sé que nada tengo, yo sé que nada malo Yo sé que tu cariño es mi orden, lo sé Yo sé que tu cariño es mi orden, lo sé Vamos a la feria de Cajabamba Prepárense Y las palmas, y las palmas, y las palmas Arriba Trujillo Y quien te canta, díselo Guamarita Diviana Y yo les acocé, yo soy Rechela Jardilla Vamos a Paita Vamos, Javi Vamos Como dice Toda vez que te recuerdo, brotan lágrimas mis ojos Toda vez que te recuerdo, brotan lágrimas mis ojos Se plantan mis sentimientos, se tristete el alma Se plantean mis sentimientos, se tristece la línea Club de fans, puro corazón Calzado Show Center, por todo el Perú Show Center A ver el Egochado George, Poquitos Evidente No sé si quiero olvidarte y decirle al corazón No sé si quiero olvidarte y decirle al corazón Que no sufres y no sabes que no recordarás Vaya amor, ya te fuiste, sabrás Dios y volverás Son tus lágrimas, lágrimas, que brotan de mi corazón Son tus lágrimas, lágrimas, que brotan de mi corazón ¡Venme, te previso! ¡Rimasero! ¡Dónde está la hojilla de Aguamarina, levante la mano!